hola amigos como están hoy seguiremos con la serie de vídeos de runescape old school el día de hoy vamos a hacer el tutorial bueno ya aquí en la pantalla de inicio de nuestro cliente recuerden al login es la dirección de correo electrónico no el nombre de personaje y en mi caso la cuenta es nueva no soy member y tengo que hacer login en un mundo gratuito aquí puedo seleccionar el mundo los mundos gratuitos son los mundos de color gris y los miembros son los mundos de color dorado vamos a seleccionar este de aquí vamos a hacer login esperamos que entre al mundo y aquí está aquí fue donde lo dejamos en el último capítulo vamos a comenzar con el tutorial el tutorial bueno en cierta parte nos ayuda indicándonos que tenemos que hacer pero claro durante el tutorial aquí dice que hablemos con este personaje que se llama runescape guy el guía hablamos con él nos saluda y vamos a aceptar a continuar 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 aquí nos hace una pregunta cuál es nuestra experiencia contra un escape bueno vamos a decirle en verdad ya yo tengo experiencia en runescape y le voy a dar esa opción no sé si cambia el tutorial o cambia algo en particular si le decimos que no tenemos experiencia porque tenemos tiempo sin jugar yo a mi caso lo voy a decir que ya es un jugador experimentado vamos a aceptar aceptar ok aquí para proseguir nos indica los controles vemos que aquí está titilando tenemos que darle clic aquí ya vemos los controles vamos a hablar otra vez con el guía aceptar 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 y nos señala la puerta abrimos la puerta yo en mi caso la música de runescape ustedes creen que no están escuchando porque desactivé los sonidos del computador pero yo voy a eliminar el sonido de runescape de esta manera en la opción si a ustedes también les molesta recuerden aquí en herramientas nos vamos a donde está el icono de las cornetas y aquí podemos regular el volumen de la música de los efectos y del ambiente de los que se ponen cero aquí pueden visualizar que el mapa nos indica donde tenemos que movernos pueden ir caminando dándole clic al mapa como de una vez donde está el punto amarillo lo que aquí en igualito el tutorial nos indica que tenemos que hacer hablar con ella le damos clic encima de ella yo en verdad podemos hacer un poco el tutorial un poco más rápido más avanzado directo al grano pues para no tener que leer todo lo que ellos nos dicen y todo eso simplemente le voy a dar las instrucciones que tienen que seguir pues como por ejemplo en este caso en vez de leer todo esto simplemente le damos clic para continuar nos ha entregado unos objetos ahora aquí nos aparece el signo de la mochila y vemos que nos han dado un hacha y unos fósforos o cerillas igualmente el tutorial nos ayuda nos indican el mapa que tenemos que hacer siguiente ya sé que por ejemplo aquí tenemos que talar este árbol podemos darle clic como ya tenemos un hacha en el inventario automáticamente el talará el árbol nos ha dado experiencia en woodcutting que es talar árboles y dice que tenemos que hacer fuego para hacer fuego versamos los fósforos junto con la leña la leña que ya hemos hablado del árbol y hacemos el tubo y nos dan experiencia del firemx ahora el tutorial nos indica que vayamos a los stats estos son los stats son las diferentes skills serían habilidades que podemos subir dentro del juego hay otros que son para personajes como nosotros free gratuitos y hay otras que solamente se suben únicamente siendo membro ok ya vimos la tabla de de skills de habilidades vamos a andar con ella otra vez ahora nos dio una red y dice que pesquemos en Runescape no puedes pescar en cualquier fuente de agua por ejemplo decir esto un charco, un lago, un río tienes que ver que solamente puedes pescar donde ves estos picos blancos es como que indicando que hay actividad allí que hay peces o algo entonces nosotros le damos clic encima y como ya tenemos la red en el inventario automáticamente va a pescar como ya he hecho estos tutoriales miles de veces y aquí acabamos de obtener uno pero vamos a necesitar dos otra vez clic y esto va el segundo tenemos uno o dos nos da experiencia en fishing en pesca aquí está bueno aquí no es muy poca experiencia no hemos sido de nivel o sea por pescar dos eh dos veces así que ahora dice que tenemos que cocinarla ok ya sabemos como hacer fuego pero yo en vez de hacer otro fuego vamos a utilizar uno de los que acaban de hacer aquí seleccionamos vamos a girar la cámara por acá seleccionamos y le damos clic derecho al fuego el primero se nos va a quemar y nos explica ah no que lo quemaste tal por eso yo sabía que vamos a utilizar dos ahora selecciono le doy un clic después aquí encima en el fuego le doy clic derecho y selecciono la primera opción que es usar los camarones con el fuego y los va a cocinar y esta vez los cocina bien ya que lleguemos a esta etapa el tutorial automáticamente indica que ya esta etapa la hemos superado y en el mapa nos indica que tenemos que seguir vamos a seguir por aquí aquí le puedes dar clic encima o simplemente o clic derecho open lo veremos acá el mapa nos indica con una flecha amarilla donde tenemos que ir le doy clic en el mapa y una vez él busca la manera de seguir claro que ustedes pueden dar clic aquí manual y él se moverá ok el mapa es más rápido nos clic en la puerta entramos y nos dice que hablemos con el chef que nos quedo hace comienzar el racista por eso aparece a el de Vincan ok, nos da harina y un bucket de agua, ahora este es sencillo, seleccionamos uno y le damos clic al balde de agua y se crea una masa, que aquí se llama dough, ok, ahora para cocinar pan seleccionamos el dough, clic, seleccionamos la estufa, clic derecho y usamos el dough con el range, que es la estufa, y el mismo va a, me interesa lo va a rotar y se cocina aquí, nos dan experiencia de cooking, que es otra de las habilidades, ahora en este, en este etapa en particular, como hemos subido cooking, una habilidad de cocinar, nos hemos ganado, creo que una canción, este es, no sé cómo decir, no es una playlist, pero si son todas las canciones que se van a ir, y se van a ir desbloqueando durante el juego ok, vamos a seguir y otra vez, como ya hemos superado la etapa, si no saben que hacer, verifiquen si el mapa, en el mapa el tutorial les indica que tienen que seguir con una flecha amarilla a veces hay personas que se quedan preguntando, ajá, ya ahora que hago, para donde voy o a veces quieren ir a la puerta, antes de que sea señalada por la flecha amarilla ya que les queda algo pendiente por hacer ahí ok, en nuestro caso tenemos que seguir open door, clic derecho open door ok, aquí hay, hay veces que muchas personas ok, camina y camina por lo que no saben que hacer, pero no se dan cuenta de que aquí se les activaba dice, emotes, que son que si, movimientos o sea, estos son estos que están aquí, se desbloquean ya sean con actividades especiales u otras cosas, creo que hasta comisiones no me acuerdo ahorita pero por lo menos aquí podemos hacer esto eso saltar eso y después que activamos aunque sea uno él nos va a activar otra vez aquí nos titula las herramientas y nos van a enseñar a correr run estamos aquí y nos dice que seleccionamos aquí cuando le damos clic aquí que se mantenga en rojo es porque estamos corriendo ahora si yo doy clic en un mapa vamos a ver que está corriendo ahora esto es y no lo han modificado de las primeras veces que se juega a runescapper pero si ustedes están por lo menos en el inventario y necesitan correr se lo pueden activar aquí miren se pone en gris cuando está desactivado cuando está desactivado se recupera poco a poco y cuando le dan clic se pone amarillo cuando esté amarillo está activado movemos aquí en clic en el mapa damos la puerta abrir porque ahora tenemos que hablamos con él este es el guía de las quest de las misiones nos hablo de que misiones es el juego y nos dan un menú de quest de misiones estas son todas las misiones que se pueden hacer en Runescap que vamos a ver si hacemos otro video vamos a hacer un video por quest por misión hay unas misiones que son muy muy largas que posiblemente si no se hace en un video se hacen en varias varias partes pero vamos a tratar de ir haciendo las misiones para que sepan donde conseguir los objetos y como cumplir cada mision que nos irá sumando quest point o puntos de la misión ok hablamos con él nos indica que tenemos que hablar con él ok clic en continuo y continuo ok ahora nos indica aquí con la flecha que nos queda hacia abajo entonces o le pueden dar click o click derecho clean down y bajamos nos movemos seguimos con el correr activado ya saben nos podemos mover ya por aquí o dentro del mapa nos indica que tenemos que hablar con él un instructor de minería hola me llamo Jan Petro hola Jan Petro bueno mi logra tienes que hacer ok aquí todavía no tenemos que minar él simplemente nos manda a inspeccionar las rocas para ver que que podemos obtener de ella aquí informamos entonces vamos a esta y le damos prospect no podemos minar todavía entonces dice espera y te dice que lo contiene después te manda a infeccionar este de aquí click derecho prospect dice te puedo la espera y te dice que tiene cobre ok te vuelvas a hablar con él le estarás diciendo mira ya revisé las piedras tienen esto y tiene aquello ahora que se hace con eso entonces bueno dice bueno te vamos a dar un pico y tú vas a sacar ese mineral sacamos una almendada para tener que sacar uno del otro ya que tengamos uno de cada uno en el mapa el tutorial nos indica tenemos que ir aquí al horno prácticamente en el mapa pueden ver las ubicaciones representadas por símbolos por lo menos este símbolo de minería significa que en esta área por lo menos tú puedes estar caminando por allí y tú no sabes si esto se puede minar o no pero si tú lo miras aquí y te aparece el símbolo del pico significa que puedes minar allí ok aquí estamos en el horno aquí estamos en el horno ok tenemos que darle seleccionar uno de los minerales le damos al horno y dice que fundimos juntos los dos minerales y nos da una barra de bronce ok ya que tengamos la barra de bronce tenemos que hablar con él otra vez dice mira yo hice una barra de bronce ¿será que puedo hacer un arma con esto? dice claro te da un martillo y te dice dale con el martillo ok damos aquí clic y aquí ustedes pueden ver por lo menos una lista de todas las cosas que pueden hacer de bronce también se puede hacer de otros materiales pero aquí en el tutorial solamente van a poder hacer plaga no importa si ustedes se ponen a minar aquí y aquí más para tener más barras de bronce y después quieren sacar o no mira con dos barras de bronce podemos hacer esta arma no como es un tutorial únicamente van a poder hacer la daga así que no pierdan más tiempo hagan la daga ya después de tener la daga el tutorial le dice mira sigue en adelante clic en la puerta se abre para los que no tienen mucha mucha experiencia esta etapa es un poco confusa es más incluso yo a veces me confundo y no sé cómo van a estar pero creo vamos a ver vamos a ver estamos con él este es el instructor de combate vamos a ver mira sonido aquí en remescapes quiero jugar subir niveles quiero matar gente ok que dice ponte las armas ok te titila aquí en el tutorial aquí y aquí son aquí puedes ver las diferentes cosas que te puedes colocar que si cascos que si collares que si petos que si armas que si escudos que si guantes botas anillos o brazaletes y otras cosas ok él dice que nos pongamos las armas o sea para ponerte las cosas más que todo en el tutorial tienes que darle clic aquí y te puedes ver como personaje puedes ver también los stats de ataque defensa u otros bonos que te dan ciertas armas y armaduras ok nos vamos a poner la daga que es la que nos creamos anteriormente y si lo hacemos de esta manera ya el tutorial nos dice bueno ya existe lo que te mandaron a hacer tienes que hablar otra vez con él vamos aquí a veces si no si no lo haces de esta manera el tutorial no te va a indicar que vuelvas a hablar con él porque lo estás haciendo mal ok hablamos con él él nos dio ahora una espada y un escudo pero en vez de colocarnos dice primero quítate las cosas quítate lo que tienes ahorita trabajamos aquí aquí podemos ver los bonos que nos dan en ataque y los estilos de ataque que nos quitamos esto nos quitamos esto yo creo que ahora nos vamos a colocar esto y esto ok perfecto ya nos pusimos la espada y el escudo que él nos dio y nos señala en el tutorial que tenemos que dar aquí a las espadas que es el combate como aquí te indica promise war es lo que tú tienes una espada de bronce este es tu combat level tu nivel de combate 3.40 estos son los los tipos de ataque los estilos de ataque te dice attack bueno aquí puedes ver mira ya más adelante si tienes más dudas yo te puedo explicar pero vamos a lo básico por lo menos este estilo de ataque te dice attack xp o sea te da experiencia en ataque este de aquí dice strength xp te da experiencia en fuerza este de aquí te da fuerza otra vez y este de aquí te da defensa es decir si yo coloco aquí y mato estas ratas aquí me va a subir es ataque esto que vemos aquí si yo lo coloco aquí que me va a subir experiencia de fuerza me va a subir solamente aquí y si lo coloco aquí que es defensa solamente me va a subir aquí hay otras armas que te permiten otro método de ataque donde puedes subir las tres al mismo tiempo o sea subes ataque fuerza y defensa al mismo tiempo la experiencia se reparte ok ahorita de momento vamos a ir con el tutorial vamos aquí adelante dice que entremos aquí entramos y buscamos a la rata vamos a ir con el tutorial nueve estaba viendo si conseguía o no o si identificaba a Diosdado pero vamos a darle a este de aquí que nos indique el tutorial ok ya lo matamos al momento que mueren y una vez nos indique el tutorial que salgamos y haremos otra vez con la instrucción damos clic derecho a abrir ya se puede abrir con clic o clic derecho a abrir vamos a ver se le hace más fácil andamos con el script y nos dice mira mate mate una rata y ganta vamos a continuar oh si yo te dije que lo contaste ahora vamos con herramientas de arquería ok dice que matemos a esta rata con arquería pero no nos dice como nos colocamos las cosas que lo voy a explicar igualito podemos utilizar este método ¿verdad? nos quitamos las cosas nos ponemos las flechas y el aire cerramos aquí y le damos clic a la rata que nos mandó la matamos le damos ahí y esperamos y esperamos que ya lo matamos cuando lo matamos ya no tenemos como volver a hablar con él nos indica el tutorial que sigamos adelante y nos sigamos aquí en la escalera le damos clic y subimos aquí en la escalera le damos a este bollo pero es un banco tenemos que hablar con el cajero un clic derecho a hablar con el cajero hola buenos días ¿quieres darle una cuenta de banco? la opción es sí pero vamos a ver qué pasa si le decimos no gracias no gracias ya ya tengo una no voy a regar pero dice mira si no sigues el procedimiento como es no te vamos a hacer pasar bueno si tenemos que volver a hablar con lo que eres y le decimos pero mira como que si si quiero uno y coño nos dan 25 monedas por haberla cuenta con ella que tenemos aquí podemos guardar las cosas que queramos cosas importantes como pescado quemado solamente me imagino un banco lleno de pescado quemado un banco podría pescado bueno ok aquí pueden guardar cosas como sacarlas y dice que le damos clic aquí aquí es donde se hacen las votaciones los pulls continuar continuar ya sé como que oh mira estas son las encuestas que se han hecho en 2017 la del 2016 y tú puedes revisar a ver esas votaciones como han salido pues a veces los desarrolladores dicen bueno mire queremos queremos colocar un nuevo arma que haga esto esto y aquello y se mete a votación eso sí únicamente pueden ejercer el voto los que están inscritos en el CNE no mentira los que son members si no eres member no puedes votar ok aquí damos clic entramos aquí y hablamos con el asesor financiero decimos mira en que puedo invertir mis 25 monedas de oro como hago dinero no se que nunca leo eso tal vez este el secreto de la vida o como hacerse millonario pero como nunca lo leo que seguimos por el camino vemos el mapa que en el día tenemos que ir para acá y damos clic abrir puerta grande entramos y nos damos cuenta que es un iglesia hablamos con el monjo le damos clic encima hola hermano ok aquí no abre otro menú este menú es no es magia pero tiene que ver con cosas místicas me imagino brujería tampoco es pero se acerca bueno en fin hablamos otra vez con el y este supuestamente como que vamos a llamarlo como que poderes divinos porque como se activan con nos las acaba de mostrar un monje me imagino que tiene que ser con cosas divinas ok también nos indica mira aquí puedes tener tu lista de amigos aquí puedes agregar o sea que tienes amigo le das clic aquí agregar amigo y escribes el nombre amigo aquí me lo agrega entonces ahora amigo es amigo mío un ejemplo pero vamos a eliminarlo porque no lo pongo si derecho a eliminar ahora dice bueno mira también puedes tener lista de enemigos aquí lo vas a ignorar entonces agregamos aquí y como amigo dejo de ser mi amigo ponemos amigo aquí ok ya nos nos explico como es lo de los amigos y los enemigos y bueno aquí dice que tenemos que hacer otra vez para nosotros parece que nos cortamos mal como no eso en este caso aquí ahora lo ponemos y lo doblah que o que o que o que no te importa haciendo hasta la izquierda cosas así pero tú si querías estar en el coro de la iglesia por lo que dice que no no les estresa ya vamos para acá estamos aquí ah ok vamos a aplicar esto de aquí antes o el Sculptor en Escape tiene otros métodos de juego estos son este de aquí es Juan pero este de aquí es como que otro tipo de juego moderno se llama el Iron Man si es el Iron Man hombre de acero que si tú hablas con ellos tú puedes entrar al juego pero en el método Iron Man el método Iron Man es que tú no puedes comprar ni vender objetos todo absolutamente todo lo tienes que hacer por tus propios medios tus armaduras tu comida el oro que te va a hacer bueno en fin es muy muy cuesta arriba que vamos a hablar con el este aquí es un mago vamos a hablar con él este vestido de azul ok se llama te roba ok él nos va a explicar y nos va a activar el menú de magia todo esto son todas las cosas que podemos hacer con magia que este es un solo libro de magia durante el juego tú puedes activar nuevos libros de magia para hacer otras cosas otras educación ok él nos da unas runas con estas runas podemos activar este poder de magia que dice bueno mira como no hay más nadie que pegarle pégale a la gallina no sé qué le damos a esta gallina que pasa entro en trance ok 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 vamos a ver aquí y aquí y derecho cast win strike ok solamente uno basta para hacer lo que nos mandaron y volvemos a hablar con él dice hoy parece que estás preparado y tal quieres ir al mundo al mundo principal si ok activar ok 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 y aquí estamos ok aquí estamos en el mundo de runescape ya salimos al tutorial ya lo pasamos espero que les haya gustado y hasta aquí el video de hoy no 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 y no 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 no